La Comisión Especial de Turismo de la Asociación Proactivación del Cantón de Pérez Celedón continúa trabajando en el proyecto. Rocío Calderón, quien lidera este proyecto, indicó que ya se cuenta con la escultura de Zahia Retana Áreas Terminada y ya cancelada, con recursos de la Municipalidad de Pérez Celedón. Será colocada en cinco esquinas en San Isidro del General con un proyecto con la Asociación de Desarrollo de la Localidad y el Colegio Técnico Profesional que lleva su nombre en Pedregoso, mientras que la de Humberto Gamboa se está realizando una campaña de recaudación de fondos en coordinación con la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. Precisamente en las instalaciones del MEP en Barrio de las Américas sería ubicada. En el caso de la escultura de Alexander Scorch está terminada, pero aún no se ha cancelado ni tampoco se sabe dónde estará su ubicación. En el caso de don Alexander Scorch es la que ya está terminada, totalmente terminada, está paga más o menos en una tercera parte. Los otros recursos debemos conseguirlos también y negociar dónde la vamos a colocar. Y quedaría pendiente la de Dorotea Mora. Me identifico muchísimo por ser mujer, pero también por el legado que ya nos dejó y creo que obviamente no la vamos a dejar atrás, pero necesitamos ir paso a paso. En este momento tenemos entonces a don Alexander, que ya está concluido y que hay que pagarlo, hay que terminar de pagarlo. Está ya concluido entonces don Isaías, viene don Humberto en camino y vamos a tener para cerrar con provecho de oro a doña Dorotea. Para la agrupación que impulsa este proyecto es de suma importancia que las personas conozcan el legado de estos pioneros. Una parte importante le decía a Carmen de que se hagan este tipo de proyectos no es solo embellecer a la ciudad, no es solo rescatar la historia. Es que por ejemplo en Vivalvo nosotros les hemos propuesto a la asociación que se empoderen de este parquecito, que de repente pidan permiso acá a la municipalidad y hagan lunadas, veladas artísticas, que recauden dinero para la asociación, pero que también lleven arte al pueblo. Entonces el propósito va más allá de ver solamente algo muy bonito colocado en nuestra ciudad, es que el pueblo se empodere y también le saque provecho. Esperan además que pronto estén esas esculturas.